Hey, tú te creías, tú te creías, tú te creías, tú te creías, tú te creías el pesado y todo lo que pesa se hunde, la follita ya no está de tu lado, con los pies sobre la tierra igual no te diga ella, caray yo soy el cotizado, ella no te llama, ella no te busca, que clase de móvil eres tú que ni siquiera se pregunta, de bandido llegaste a hacer la burla, porque ella no te asunta. Ella no quiere más estar contigo, tú poquita está culando conmigo, ella lo quiso y así lo hizo, tú poquita está culando conmigo, pensaste es mal y es tu castigo, tú poquita está culando conmigo, no te pongas bravo amigo, tu pollita está culando conmigo, tu pollita la que era tu angelita, sin querer la transformaste en diablita, ahora no le estoy diciendo que sonrita, si rota es porque la dejaste solita, ahora tú le llamas bandida, después de que su mente por ti tuvo perdida, ahora yo la tengo atendida, te ha tocado presencia en su partida, tú la dejaste sola, cuando le dije hola, después de tantas noches mi nombre no sale de su memoria, ella no quiere más estar contigo, tu poquita está culando conmigo, ella lo quiso y así lo hizo, tu poquita está culando conmigo, pensaste es mal y es tu castigo, tu poquita está culando conmigo, coge lo cool, no te pongas bravo amigo, tu poquita está culando conmigo. No hay pureza, no hay rareza, ahora dolido te desboca, diciendo que ella es teza, así es la naturaleza, ella decidió quedarse cool conmigo, que le convenga, y si tú no le conviene, así es porque estar contigo ella no quiere, la maquilla es buena pero en tu caso el problema es que contigo no se viene, contigo no se viene, el problema es que contigo no se viene, contigo no se viene, el problema es que contigo no se viene. Tu poquita está culando conmigo, pensaste es mal y es tu castigo, tu poquita está culando conmigo, coge lo cool, no te pongas bravo amigo, tu poquita está culando conmigo. Mi pensamiento es puro, y reconozco, que conmigo no tiene futuro, si tú la amas y la perdonas, yo me aparto, te lo juro, trátala bien y no sea duro, olvidar lo sucedido, echar pa'lante a Arturo, si no es así yo calculo, que ella va a volver si fui yo quien le rompió el culo. Ey, ey, ella está clarita, oita y tifa, ella está clarita, ya yo le marqué el reloj, y es el que no cuadra, le cuadra, brah, I'm winning plus grandis. Oye compita, yo ya la oportunidad, pa' que ella regrese contigo, por esta vez portate bien, porque si te haces loco, ya tú sabes cuál es la película y cuál es el final. Bala de acá, brah, I'm winning plus grandis, que yo rompé, el don del té.